Lunes 7 de marzo del 2022, Julio Sestello con García Lazo de La Vega, de develado del moral en homenaje a los psychos. Y ya en breves momentos ya también va a tocar vía mixers. Ahí justo con la vista del atardecer, desde Julio Sestello con García Lazo de La Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!